Bueno y para platicar, para platicar de este tema, para hablar de este tema de la máxima casa de estudios de Michoacán donde ofrece precisamente titulación a distancia, me da gusto saludar, me da gusto saludar a Orepani García el doctor Orepani García, secretario académico de la máxima casa de estudios de Michoacán la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buen día. Bienvenido a esta su casa y a este su espacio. ¿Qué tal? Muy buen día. Platíquenos un poquito en qué consiste este, valga la titulación, la distancia, cómo es y para quién precisamente puede ser. Sí, cómo no. Ante la contingencia, esta necesidad de poder continuar con los procesos académicos y administrativos pero no poniendo en riesgo la salud de la comunidad Nicolaita, se instaló, se puso a disposición de los egresados de las distintas carreras de las distintas carreras de la universidad, la posibilidad de continuar su proceso de titulación pero en esta ocasión a distancia. Rápidamente te comento que los procesos de titulación son procesos administrativos y académicos que normalmente se hacían los procesos administrativos en ventanillas de manera presencial y se trabajó para que estos procesos pudieran ser en línea, a distancia, cumpliendo toda la estructura y todo el rigor que tiene que tener un proceso de titulación. Eso no ha cambiado, es el mismo protocolo, el mismo proceso. Lo que se está haciendo en la universidad debido a la contingencia, a esta nueva realidad que nos tocó vivir es poder ofrecer a nuestra comunidad estudiantil la posibilidad de hacerlo en las distintas modalidades pero a distancia. Ya tuvimos nuestro primer titulado. Ah, ya, ya sé, hubo alguien que se tituló, ¿de qué carrera fue? Fue de la carrera de enfermería, fue un licenciado en enfermería, ya tenemos nuestro titulado y bueno, de hecho, ayer ya se tituló otro compañero de químico-farmacobiología y vamos a continuar, se van a empezar a instalar en todas las carreras donde haya compañeros estudiantes que ya tengan su proceso administrativo hecho ya se van a empezar a programar distintos exámenes recepcionales. Quiere decir que todos aquellos profesionistas, todos aquellos que ya terminaron su carrera y que están en proceso de titulación, no van a tener ningún obstáculo para continuar con sus trámites. Es correcto, José. Todos aquellos que ya hayan terminado su carrera ya pueden iniciar sus procesos de titulación en las distintas modalidades que ofrece su programa educativo. ¿Una vez titulándose no hay ningún problema, incluso también para que le llegue, en este caso, su cédula profesional? No, no. El proceso contempla desde el inicio donde el estudiante o el egresado selecciona su modalidad de titulación hasta recibir su cédula profesional, su título profesional. Todo el proceso ya está en línea. Fue un largo trabajo, implicó un esfuerzo muy importante de muchas áreas de la universidad. Nuestro rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, dio la instrucción de que teníamos que atender porque no podemos, José, detener el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y nuestro señor rector dio la instrucción de atender este problema tan sentido de nuestros egresados, poder darles continuidad y varias áreas nos tuvimos que rediseñar estos procesos para que puedan darse a distancia la titulación. Esto, por supuesto, viene a mejorar en todos los sentidos los trámites para la propia Universidad Michoacán de San Nicolás. Hidalgo, quiero pensar que de aquí incluso en adelante, una vez que se reactive, se normalice la vida en el Estado y en el país y en el mundo, podría ser una de las opciones a continuar en la propia Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo para agilizar los trámites. Sí, muchos de los trámites ya podrán hacerse a partir de ahora a distancia. La propia titulación, el proceso de examen recepcional, se contempla que pasando la contingencia se reanuden de forma presencial. Sin embargo, este instrumento de poder realizar inclusive el examen recepcional a distancia ya lo va a tener la Universidad para cualquier tipo de contingencia, cualquier situación extraordinaria. Es decir, pasando la contingencia se reanuda de manera presencial, pero habrá casos extraordinarios que puedan necesitar de este instrumento y afortunadamente ya la Universidad cuenta con él. Pero entonces, ¿el examen recepcional podría ser también a través de línea? El examen recepcional también es en línea, también es a distancia, mediante plataformas muy seguras de nuestra Universidad, con estructura internacional, pero adecuadas a nuestra Universidad, en donde de manera inmediata, de manera en vivo, pero de forma electrónica a distancia, se interactúa en la mesa sinodal, el examen recepcional, el sustentante está presente en pantalla junto con el sínodo y la representación institucional y en vivo se hace todo el proceso de titulación, es decir, del examen recepcional, y se puede hacer de manera electrónica, porque además nuestra legislación es... Doctor, pues de verdad estoy seguro que muchos, muchos profesionistas que ya terminaron su carrera y que aún no se han titulado, esto lo ven con mucho agrado, el que pues no se frene su proceso para poderse titular, no se pierda, digamos, tiempo, un año más o demás, porque además lo mismo pasa en las carreras, en las diferentes carreras de esta Máxima Casa de Estudios en el Estado de Michoacán, que a través de línea, a través de distancia, siguen estudiando con normalidad. Es correcto, José, nuestro señor rector ha sido muy claro, nuestra responsabilidad es muy grande, porque estamos tratando con la vida de la gente, de los chicos, del futuro del Estado. Y por lo tanto, si ya el Estado tiene muchos problemas, todos tenemos problemas con esta contingencia, con esta pandemia, tenemos que coadyuvar en el área en que nos corresponda para que se minimicen estos efectos. Y una forma es no detener a todos los jóvenes que ya han ingresado, puesto que es su carrera, es lo que ellos han escogido para su futuro y ya tienen en sí mismo una problemática social encima de ellos, nosotros tenemos que darle respuesta para que puedan seguir, continuar con sus procesos. Más aún, las áreas de la salud, esto ya permite tener más profesionistas que seguramente en sus comunidades, en sus espacios, en los distintos espacios de salud del Estado, se van a incorporar a la lucha contra el COVID. Doctor, tengo entendido que este trámite o este valga, esta modalidad, la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán es de los pocos que se ven en el país. Bueno, debo decir que la Universidad Michoacana está teniendo una serie de acciones muy importantes para no perder el ciclo escolar y continuar con todos sus procesos. Creemos que está tomando acciones de vanguardia y que seguramente pronto veremos en otras instancias educativas, en otros estados. Yo creo que el compromiso de la Lucencho acá, el compromiso de Nicolaita, hace mucha diferencia porque es un compromiso social y que nuestro señor rector nos ha indicado, nos ha dado la instrucción de que tenemos que tener la camiseta bien puesta y que ante estas contingencias, los Nicolaitas han demostrado a lo largo de la historia que siempre han estado a la altura de los tiempos y estos tiempos necesitan de toda nuestra atención y de todo nuestro profesionalismo. La Universidad Michoacana de San Nicolaita Hidalgo es una universidad con un gran prestigio, con muchas, como cualga, se me llevan todo el mundo y de verdad muchos profesionales en diferentes partes y rincones del mundo. Doctor, ¿algo más que agregar? No, pues invitar a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad universitaria, que continúen con todos los requisitos que esta contingencia nos impone, pero que continúen con su trabajo académico, invitarlos a que continúen con sus cursos, se pongan en contacto directo con sus profesores, sus secretarios académicos de sus dependencias y que este año, con estas particularidades, pero este año lo tenemos que sacar muy bien y se está trabajando para que este año, este ciclo escolar salga de buena forma, dando respuesta desde la academia a todas estas dificultades que nos ha puesto la contingencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema de verdad, créeme, que es interesante. Estoy seguro, querido auditorio, que usted, si ya terminó su carrera y estaba buscando, estaba pensando que a lo mejor iba a pasar el tiempo y no se iba a titular, pues bueno, estoy seguro que vio y escuchó con agrado esta información. Le agradecemos de verdad al doctor Orepani García, el secretario académico de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema.